Pues nada, estamos a 1 de diciembre del 2021, estoy aquí en el ricón mágico, aquí veis los gorriones, están preciosos, esto es una pasada, vamos a los de comer chiquis, como siempre, tenéis hambre, venga, bonitos, chiquitines. Vamos, preciosos, están, vamos, son una preciosidad. Tenemos que ayudarlos, a ver si con estos vídeos la gente coge, se conciencia un poco, para uno es mucho y para todos no es nada. Esto lo tenía que hacer el Ayuntamiento de Madrid, en vez de estar gastando, malgastando el dinero en matar cotorras, asesinando a cotorras, que las han traído los humanos, no han venido solas. Pero bueno, hay que hacer la ley, hay que hacer la trampa, que dará la conciencia de cada uno. El gorrión común se está extinguiendo en las grandes ciudades como Madrid, no tienen comida absolutamente por ningún lado, por ningún lado. Y el que diga que hay comida, le doy 50 euros por cada cacho de comida, que venga aquí y me lo demuestre, porque no tienen comida. Chiquis. Y ahora en el invierno, menos todavía. Esta blanquita, de la plumita blanca, la conozco desde que nació. Esta chiquitina que estoy enfocando. Vamos a por otra tanda de pipas. Vamos, chiquitines. Están buenas, ¿eh? Son un encanto, vamos. Tenemos que cuidar los que son nuestros. Son la alegría de nuestra ciudad, de los gorriones comunes. Nos han visto nacer. Hemos crecido junto a ellos. Tienen casi los mismos hábitats que el hombre. Dependen totalmente del humano, aquí en las grandes ciudades. Por eso tenemos que ayudarlos. Y además, ahora que viene el invierno, ahora sí que no hay comida de ninguna clase. Vamos, chiquitines. A por otra tanda. Son muchos. Y a ver... Vamos, chiquitines. Uy, qué ricas están las pipas. Son una maravilla, vamos. Yo tuve uno que me vivió 9 años. Vamos, chiquitines. Están buenas, ¿eh? Un carbonero. Pues nada, a ver si con estos vídeos puedo concienciar a las personas de que es necesario ayudarlos. Vamos a por otra tanda de pipas. Vamos, chiquitines. Arriba. Cómo pillan de contentos, ¿eh? Hacen un pitido típico de que están contentos. De ese piqui. Chiquitines. Cuidado que hay una cotorra por ahí. Y os come. Tened cuidado que os come la cotorra. Igual que las cigüeñas traen los niños. Igual. Las cotorras se comen a mis corrioncitos. Se los comen con patatas. Allá hay que tomarse la risa. La blanquita. El hábitat blanca. Esta la conozco de hace dos años. La tengo fotos hechas en el vuelo cuando era pequeña. Es una maravilla. Están hambrientos los pobres. Ya ves qué comida tienen aquí. Ninguna. Y en el asfalto de Madrid... Bueno, ya ni te cuento. Bueno, chiquitines. Os estáis poniendo morados, ¿eh? Ahora os doy un poco de arroz. Pues nada, aquí tenemos a los ángeles de nuestras ciudades y parques. El gorrión común. Que se está extinguiendo. Y estamos a tiempo de salvarlos. Dicen que es la falta de nificación para hacer los nidos de huecos. Pero si no tienen comida, ¿cómo van a sacar las cigües adelante? A ver. Qué ignorantes, Dios. Los gorriones aquí crían en los huecos de los árboles. No solo en los tejados. Hasta crían los gorriones debajo de los nidos de las cotorras. La cotorra les beneficia al gorrión común. Porque cría debajo del nido de la cotorra. Para estar defendido por ellas. Por si viene un depredador. Eso no lo echan a la televisión, ¿eh? Solo echan lo que quieren. Aquí no hacen ningún daño a las cotorras. Para nada. Al revés. Es una atracción para todos los turistas. Que los veo yo. Haciendo fotos a las cotorras. Aquí tenemos a Blanqui. Mira, la dalita blanca. Qué bonita. La conozco hace dos años. Ha salido a comer a la calle O'Donnell. Y Vendé de Espelayo también. La te va hasta cariño, chiqui. Venga, come. Están muy bonitos. Soy mejores que las personas. Más agradecidos. Pues nada, estamos a 1 de diciembre del 2021. Ya mismo estamos en Navidad. Vamos. Vamos. Vamos.